Y si usted está diciendo, tengo lonjas, no se preocupe, porque aquí le vamos a ayudar. Nos acompaña Alexa Marín, ella es experta en fitness y coach de nutrición. Bienvenida, Alexa. Y lo decía ahorita de chiste, pero la realidad es eso. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que de repente vemos que si la grasa ya se nos fue aquí a las chaparreras o en la panza, que si tenemos la lonja aquí atrás, ¿qué es lo que nos está sucediendo que es tan difícil bajar? Esos gorditos que en España decimos lorzas, ¿no? Los llamamos de muchas maneras, pero no nos gusta ninguna. Bueno, a mí me gustaría nombrar tres alimentos que nos van a ayudar. Nos van a ayudar en diferentes aspectos. Por ejemplo, las berries. Alto poder antioxidante. ¿Pero qué pasa con las berries? Las berries nos ayudan a ir mejor al baño. Y eso hay mucha gente que no lo sabe. Las berries nos ayudan las fresas, los arándanos. Otro producto muy interesante que nombrar. Todo lo que son probióticos. Probióticos naturales como el yogur, como la kombucha. Los probióticos naturales, esas bacterias que nos aportan salud en los intestinos. Y hay una cosa que me gusta mucho y que la gente poco la nombra, el colágeno. Bueno, los nuts tienen muchos... Todas las nueces. El té. El té te ayuda a retener tu colágeno. ¿Cuál té en especial? Cualquier té. Cualquier té. Cualquier té. Tiene una propiedad caliente. A mí me gusta caliente y me gusta por la mañana, con un poquito de limón. El té te ayuda a retener el colágeno en el cuerpo. Es muy importante entender que con el paso de los años se pierden los estrógenos y se pierde colágeno. Y el huevo tiene una alta concentración de colágeno. Pero yo sé que tú también tienes otra técnica, que son unos ciertos ejercicios que ayudan realmente a lograr esa cinturita de avispa que estamos viendo que tú tienes. Es verdad. Así que enséñame qué es lo que tienen que hacer las personas. Después de que ya aprendimos lo que debemos de comer, ¿qué otro ejercicio podemos hacer? Si queréis en casa todos, acompañarme y aprender a hacerlo, porque haciéndolo cinco minutos al día, vuestra cintura va a reducir. Intenta introducir tus manos debajo de las costillas. Aquí se encuentra el diafragma. Muchos de vosotros vais a decirme, oye Alex, qué dolor. Venelo, ve tú cómo te sientes. Yo te estoy sintiendo aquí, ya encontré las costillas. Las encontraste. Introduce los dedos y dale un suave masaje. Ese va a ser el primer punto. Diariamente. Hazlo, por favor. Hasta que consigas meter tus manos por debajo. Segundo, nuestra respiración no va a ser ni abdominal, ni vamos a usar los hombros. Vamos a respirar con la caja torácica lateral. Quiere decir que si te digo agárrate las costillas y que respires, mira cómo se van a separar mis manos. Vamos a respirar con la caja torácica. Segundo punto, respiratorio muy importante. Tercero, aprender a hacer lo que se llama vacuum o aspiración diafragmática. Y es este paso. Vamos a respirar con la nariz, manteniendo una postura perfecta, una elongación axial. Respirando por costal. Vamos a exhalar por la boca despacio. Vamos a cerrar la boca, taparnos la nariz y hacer una especie de falsa inspiración. Y esto va a suceder. O sea, tenemos que ver realmente en el espejo nuestras costillas y que desaparezca todo lo demás. Esto va a ejercer un efecto corse. Esto va a regenerar la matriz de colágeno y nos va a ayudar a un masaje intestinal para desinflamar. ¿Ves cómo todo va ligado? Entonces, la comida, el ejercicio y con eso vamos a tener una cinturita de avispa. ¿Cuántas veces dijiste que tenemos que hacerlo? Cinco minutos al día. Cinco minutos al día. En ayunas precisamente sería lo mejor. Ahí está. Mil gracias, Alexa. Mil gracias, Alexa. Gracias.